El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio sucede en el extranjero, en territorio de Tiro y Sidón, en Fenicia. La mujer que protagoniza esta escena no es judía, lo que le da un sentido muy particular al gesto de Jesús. La buena mujer se le acerca con fe para pedirle la curación de su hija que está poseída por el demonio. Jesús pone a prueba esta fe con palabras que a nosotros nos pueden parecer duras. Los judíos serían los hijos mientras que los paganos son comparados a los perritos. Pero que a la mujer no parecen desanimarla. A Jesús le gusta su respuesta sobre los perritos que también comen las migajas de la casa y le concede lo que pide. Lo que puede la súplica de una madre. La de esta mujer la podemos considerar un modelo de oración humilde y confiada. A los contemporáneos de Jesús el episodio les muestra claramente que la salvación mesiánica no es exclusiva del pueblo judío, sino que también los extranjeros pueden ser admitidos a ella si tienen fe. No es la raza lo que cuenta, sino la disposición de cada persona ante la salvación que Dios ofrece. Lo que Jesús dice de que primero son los hijos de la casa es razonable. La promesa mesiánica es ante todo para el pueblo de Israel. También Pablo, cuando iba de ciudad en ciudad primero acudía a la sinagoga a anunciar la buena nueva a los judíos. Solo después pasaba a los paganos. Para nosotros también es una lección de universalismo. No tenemos monopolio de Dios, ni de la gracia, ni de la salvación. También los que nos parecen alejados o marginados pueden tener fe y recibir el don de Dios. Esto nos tendría que poner sobre aviso. Tenemos que saber acoger a los extraños, a los que no piensan como nosotros, a los que no pertenecen a nuestro círculo. Igual que la primera comunidad apostólica, tuvieron sus dudas sobre la apertura a los paganos. A pesar de estos ejemplos diáfanos por parte de Jesús, también nosotros a veces tenemos la mente o el corazón pequeños. Y nos encerramos en nuestros puntos de vista, cuando no en nuestros privilegios y tradiciones. Para negar a otros el pan y la sal, para no reconocer que también otros pueden tener parte de razón y sabiduría. Deberíamos corregir nuestra pequeñez de corazón en el ámbito familiar. Por ejemplo, en las relaciones de los jóvenes con los mayores, en el trato social, en la cultura, en la lengua, en el terreno religioso, sin discriminaciones de ningún tipo. Acojamos con gusto esta palabra que el Señor hoy nos brinda. Un bendecido jueves para todos.